¡Máestro, maestro! Necesito de sus poderes para conocer el devenir. ¿Chanfles? ¿Devenir? El futuro, pues. Ah, eso es otra cosa. En eso sí lo puedo ayudar con mi gran bola mágica. ¿Qué deseas saber? Deseo saber qué va a pasar con Venezuela, si va a funcionar la nueva consulta inconstitucional. Digo, digo, plebiscito. Veamos qué nos muestra esta bolita. Ya que el CNE no se prestará para su jugada inconstitucional, ¿quiénes van a organizar y velar ese día por la imparcialidad del plebiscito? Perdón, de la consulta popular. Fue nosotros mismos, principalmente nuestra juventud, la que siempre ha velado por el civismo y la paz del país con altísima moral. Esos son los que van a velar porque este proceso sea pulcro, objetivo y muy seguro. Y el día de las elecciones, ¿cómo estará la situación, maestro? Pues veamos, a través de nuestra inocente bolita, que reportará nuestro siempre inocente medios. Estamos en una cola para apoyar el golpe de Estado por parte de la MUD. Perdón, para el plebiscito. Señora, ¿ha venido usted a votar? Sí. Señora, ¿sabe usted votar en una dictadura? Claro que sí. ¿Cuántas personas han votado además de ustedes cinco que están esperando? ¿Ah? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Bueno, le cuento. Yo estoy aquí desde anoche para ser una de las primeras en votar. ¿Y había mucha más gente? No, desde anoche solo hemos estado nosotros cinco. ¿Solo ustedes cinco? Sí. Ok, mi amor. ¿Cómo que mi amor? Tú me dijiste mi amor. Sí, sí. ¿Tú cómo que eres chavista? Aquí no se habla de mi amor. No, no, no. No, no, no. Es solo un decir. No, ningún decir. Aquí se habla es de odio. Bueno, mejor lo dejamos hasta aquí. Antes de que nos liche cómo se ha vuelto el costumbre. Chao. Maestro, eso quiere decir que ganaremos. Vamos a ver qué nos muestra la bolita que no miente. Buenas noches, Venezuela. Estoy hoy frente a ustedes para anunciarles que el proceso del plebiscito ha finalizado de forma satisfactoria. Hemos alcanzado históricamente la votación de 30 millones de venezolanos para mi candidatura. Perdón, para el plebiscito. Muy bien, maestro. Pero después de eso, ¿qué? ¿Qué sigue? ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La constituyente va! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡La constituyente va! ¡La constituyente va!